¡Siga Tertullando! Participar de estas actividades es permitir de una u otra forma que las personas tengan esa conciencia, generen esa creatividad, aparte de lo que nosotros ya sabemos y que recordarnos nos hace mal. La quebrada es algo muy fundamental para María, es algo que significa mucho. Ahora se ve más bonita, hay más conciencia de la gente. ¿Qué mensaje querían ustedes decir por medio de la balsa que ustedes crearon? Bueno, el tema de la balsa era el consumismo y precisamente queríamos mostrar con eso que la sociedad se ha dejado absorber por la publicidad, de que cada vez consumimos más sin importarnos si lo que estamos consumiendo en este momento es biodegradable o no, si hace bien o por el contrario hace daño hacia nuestra naturaleza. Estamos generando que los seres vivos cada vez más seamos una especie en vía de extinción. Bueno, aprovechemos también para que hagamos un balance de lo que fue esa actividad tan bonita que hicieron ustedes el día de ayer, que fue el Día Interamericano del Agua. Mucha participación de la gente. Durante toda la semana hubo participación de las personas, ayer especialmente tuvimos una gran participación tanto de niños como de jóvenes, lo que nos permite garantizar de una u otra forma que el mensaje que se ha querido llevar va a trascender en el tiempo. Bueno, ¿qué actividades se realizaron ayer? Ayer tuvimos en las horas de la mañana el carrusel del agua para los niños, eran actividades que consistían en dejar mensajes todos relacionados con el cuidado del entorno ambiental. En la tarde la metodología fue un poco semejante, a diferencia de la jornada de la mañana se hizo también una carrera de observación con sitios muy específicos de la municipalidad, donde tuvimos gran participación, tuvimos 10 equipos, cada equipo lo componían 8 participantes y se logró el objetivo que era llevar ese mensaje a la comunidad. Y muy admirable la participación de los niños, vimos cómo se quitaron los zapatos y formaron una fila grandísima, ¿qué querían ustedes hacer con eso? Eso quería representar, que todos con nuestro granito de arena podemos aportar a que cada vez sea mayor ese cuidado por ese entorno ambiental que actualmente tenemos, que tenemos que recuperar en muchos aspectos, pero otros que debemos cuidar porque aún los conservamos, todavía tenemos un ambiente paisajístico agradable y no queremos que eso cambie en el futuro. Se veía a la gente embarrada, con mucho barro encima, tirándose agua, hablemos de ese mensaje que ustedes querían dar a través de esa equidad. Bueno, el mensaje que queríamos dar realmente es que nosotros así estamos dejando al planeta, cada vez más pobre, cada vez más seco, con esa necesidad de agua, que en el momento gozamos de ella, pero que más adelante, si no hacemos algo, nadie nos puede garantizar esta continuidad. ¿Consideran ustedes que el mensaje quedó muy claro? Esperamos que así haya sido para toda la comunidad, sé que en muchas personas, y al menos no en todas, que dé ese mensaje que realmente tenemos que cuidar. Bueno, con HIDRA, S.A.S.P., con Manantial de Vida, siempre llevando pastillitas de cuidado del medio ambiente. Flor Alba, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y a las tres. Este es, este es. Ahí ya viene el muchacho, la carreta, ya viene solo. Se va a ganar 10 puntos, ¿cómo se llama ese grupo? ¿Cómo se llama ese grupo? ¡Vamos a ganar 10 puntos, más allá! ¡Vamos a ganar 10 puntos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Buenos días! 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 Sí, o sea, no gastar tanto, reducir el consumo de agua. Bueno, Felicita, es una corrida, ¿cierto? Sí, muchas gracias por todo este evento, por regalarnos todo esto. Ayudando, ayudando a esto. ¿Qué tal la respuesta de la gente al evento? No, fue muy bacana, muy chévere, fue una experiencia muy linda. O sea, vinimos del Carmen y en definitiva nos gustó saber que tanto esfuerzo y tanta dedicación nos valió para nosotros, para la vida de nosotros.